Los miles de hondureños que viajan en caravana a los Estados Unidos han puesto en evidencia las precarias condiciones en que viven en su país de origen. Se calcula que son 7.000 hondureños los que buscan refugio. Es por eso que la Iglesia Católica mostró su respaldo, a quienes huyen de la pobreza, la inseguridad y el desempleo. Lo primero que yo quiero dejar bien claro es que la Iglesia está con los migrantes, que la Iglesia está con las víctimas y que estas personas... En la caravana viajan niños, mujeres y adultos mayores que no encuentran oportunidades en Honduras. En la actualidad permanecen en México. Su paso por las fronteras ha causado algunos incidentes. Y tienen todo derecho a migrar. Es un derecho universal, humano, la migración. Y también la solicitud de refugio y asilo político. Entonces, nosotros como Iglesia estamos pendientes, ¿cómo no? Y estamos apoyando siempre a la migración, a los hermanos migrantes, abogando por ellos. El presidente Donald Trump los ha llamado delincuentes. Además, demanda acción de los gobiernos de la región para que sean detenidos. De lo contrario, podría recortar la ayuda. No son criminales, como se ha dicho. No es cierto. Son personas buenas, personas honestas, que buscan mejorar su condición de vida deplorable. Teniendo derecho a vivir bien en sus países, los países no les permiten un estado de vida suficientemente digno y seguro. Similar realidad se vive en países de la región. Por ejemplo, en El Salvador se estima que 300 personas abandonan el país cada día para buscar mejores condiciones de vida. Principalmente con destino a los Estados Unidos. Con imágenes de Everábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.